Perfume de Gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Coalondas en el mar Tu cuerpo es una copia De Venus De Cébeles Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De Venus De Cébeles Que envidian las mujeres Que envidian las mujeres Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias